sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de nachi kicks todo lo que tienen que saber de las zapas dentro del mundo del básquetbol está acá en doble doble denle like suscríbanse como siempre ya quebramos la línea de los 15 mil suscriptores y se vienen muchas pero muchas más cosas antes de darle de lleno al vídeo le agradecemos a la gente de shotter producto especializado en limpieza de zapas porque shoes matter así que sin más preámbulo metámonos de lleno en lo que dejó la velada del martes entre new orleans y brooklyn nets y ustedes me dirán porque vamos a hablar de un partido de básquet en específico porque ahí sayon williamson estrenó su primer calzado exclusivo con la jordan brand estamos hablando de la sayon 1 ese calzado que costará 120 dólares y tocará el mercado impactará en el resto del planeta todavía no en argentina claro está pese a que tenemos algunas que otras cosas de jordan el 23 de abril con cuatro color y diferentes ustedes miran qué son los colorways bueno básicamente los diferentes colores de la zapatilla una que va a ser las en zion blancas y negras sin mucho más la ct zna que tienen dos tipos de violeta las noa que tienen blanco y negro y como una capellada con crayola mientras las ven en las fotos acá al lado mío y por último las marion que así como las noa le rinden homenaje en este caso las noa iban para su hermano bueno las marion tienen sus roots sus raíces en south carolina dicho esto metámonos de lleno con el calzado sayon williamson se une a una ilustre familia de la jordan brand porque si bien tenemos atletas del nivel de carys lebert mike con lee se hizo un teito hay tres en particular que está en actividad que supieron tener una conexión o tienen una colección aparte en este momento vamos hablando de carmelo antoni que discontinuó hace no mucho tiempo y ahora está utilizando las air jordan 35 estamos hablando también de chris paul el base que sigue teniendo su calzado específico y sin ir más lejos de russell westbrook no quiero olvidarme de luca donchich otra de las grandes apuestas de la jordan brand del que próximamente y seguramente estaremos viendo un calzado recordemos que la marca de la pipa tuvo algunos contratiempos con sayon de que estamos hablando bueno vamos a hacer un pequeño throwback y un sí contra duke lleno completo en la ncaa con barack obama en la tribuna claro que sí bueno las zapas de sion williamson se estallaban hablamos de unas nike pg 2.5 y vamos un poco más deep sayon tiene un peso y una envergadura que hacían que no fuera el calzado indicado porque hacemos este throwback porque básicamente la sayon 1 quieren solucionar todo eso y más quieren darle comodidad seguridad y tracción al grandote de los pelicans al dorsal número 1 y si bien en detalle la capellada marca con una zeta haciendo obviamente apología al nombre de sayon un calzado simplista que aporta eso comodidad durabilidad una capellada con el interior de zoom para tener mejor response a la hora del rebote y un valor no menor teniendo en cuenta de cuánto han aumentado los diferentes calzados de los signature athletes tanto de nike como de jordan estamos hablando de que lebron por ejemplo tiene un calzado de 200 dólares bueno el starting price point de la sayon 1 será de 120 y apunta específicamente a un público más juvenil más de niños pequeños que podrán de alguna manera vestir o calzarse las zapas de su ídolo y eso fue todo amigos el lanzamiento de la sayon 1 está a la vuelta a la esquina y les trajimos este sneak peek para que tengan de manera adelantada algo que puede llegar o no a la argentina no tenemos más información al respecto por lo pronto nos tenemos que conformar con las why not 0.3 de razo westbrook y por qué no algún retro release de jordan les mando un abrazo de triple sobre la chicharra chau chau